no va a ser fácil el camino para españa en el mundial va a estar lleno de obstáculos y llegar a la cima posiblemente nos costará más que nunca desde las primeras curvas con holanda y chile y la amenaza de encontrarnos a brasil antes de la final y que el camino se haga todavía más cuesta arriba pero españa ha demostrado que se maneja mejor que nadie en este tipo de situaciones y que sabe perfectamente cuando tiene que meter una marcha más o ralentizar el paso y sobre todo ha demostrado que conoce mejor que ninguna otra selección cómo se llega a la cima y desde aquí todo se ve mucho mejor pero cuidado porque ahora estamos en el punto en el que todos los rivales nos conocen a la perfección algunos nos temen es verdad pero la mayoría saben perfectamente cuáles son nuestros puntos débiles lo saben por nosotros porque llevamos seis años ganando sin parar y por equipos como el barcelona que atraviesan una pequeña sequía de títulos y que esta temporada ha perdido tanto la liga como la liga de campeones ante el atlético de madrid un equipo que tiene un estilo y una manera de jugar que yo creo se va a parecer mucho a la mayoría de los rivales que nos vamos a encontrar en brasil xavi además no llega en su mejor momento busquets también va a estar renqueante de unos problemas físicos ces no ha vivido su mejor temporada en el fútbol club barcelona y encerrarse atrás ante jugadores de tanto talento pero que no están finos puede resultar bastante efectivo así que ahora es el momento de creer en el estilo ahora que se pone en duda y que en casi todas las entrevistas por ejemplo en la última a xavi se le preguntaba si ya se ha llegado a un fin de ciclo en el barcelona con esta manera de jugar bueno pues ahora es cuando hay que tener más fe en el estilo y en unos jugadores que nos han traído hasta aquí hasta la cima del fútbol mundial un saludo y Gracias por ver el video.